Así es muchachos, porque estamos nada menos que con el intendente de Río Cuarto, con Juan Manuel Llamosa, con el hombre de la casa. ¿Quién hace posible que podamos disfrutar de esta noche? Bueno intendente, lo primero que tengo que decir es que es un hombre de boxeo. El comentario que me hizo recién de la pelea de Muñez me dijo, bueno, lo tenía Muñez, lo tenía ganado, pero llegó a la mano. ¿Le gusta el boxeo? Sí, sí, claro que sí, es un deporte que me gusta mucho, lo sigo. Y la verdad que muy contento de poder compartir en la ciudad junto a Arano Box, con Deporte Río Cuarto, Agustín Caleri, todo el equipo que nos acompaña en la municipalidad para apoyar el deporte, apoyar el boxeo y también lograr que mucha gente se acerque nuevamente a una plaza que hacía mucho tiempo que estaba esperando la posibilidad con Adrián ahora y con Carla también de tener representantes campeones sudamericanos. Bueno, nos están viendo en toda Latinoamérica y quizá mucha gente no lo sepa, pero se cumplen 6 años, cumplió hace poquito de su gestión de usted como intendente acá de la ciudad. ¿Es un sello esto de que Río Cuarto sea un poco, más allá de la capital alterna, un foco para el deporte de Córdoba? ¿Entendieron ustedes su gestión que el deporte cumple una función social importante? ¿Es por ahí? Claramente, desde que asumimos hace 6 años la gestión, agradecerle a Agustín Caleri, la verdad que un ídolo del deporte argentino, del tenis, un representante, Martín Herrera, en el fútbol, bueno, los convocamos, aceptaron el desafío y hoy con toda la experiencia internacional que ellos tienen, están haciendo de Río Cuarto un escenario deportivo con infraestructura de primer nivel, el Centro 11, que es un complejo de alto y medio rendimiento muy importante que tenemos aquí en la ciudad y con toda la disciplina estamos construyendo también allí un nuevo gimnasio de boxeo. La verdad que muy contentos de que el deporte para nuestra ciudad sea realmente una política de Estado. Bueno, ese polo deportivo en que se convirtió Río Cuarto, tiene sus protagonistas, hoy disfrutamos ya con Carla Merino, recién lo vimos a Muñez y está también Adrián Sazo. Todos estos boxeadores reciben acompañamiento de la ciudad, el municipio apuesta en que los pibes estén acompañados y no caminen solos. Claramente, estamos acompañando tanto a Adrián como a Carla allí en nuestro Centro Deportivo número 11 con el acompañamiento y el apoyo de Río Cuarto, porque sabemos que el Estado, en este caso el gobierno, tiene que estar acompañando a los deportistas en su nivel, en su ascenso y sobre todo para que puedan seguir escalando. Y creo que en el caso especial de Adrián y también de Carla tiene muchísimo para dar y en muchos futuros, y por eso estamos contentos de acompañarlos a ellos y a muchos otros deportistas, no solo en este nivel, sino también amateur, porque de allí salen después las posibilidades de los talentos y tenemos que estar acompañándolos. Intendente, muchísimas gracias y felicitaciones por ese gran trabajo. No, gracias a ustedes y felicitaciones también a Arano Pox por el acompañamiento y por el trabajo que te hacen. Gracias. Ahí estaba entonces Juan Manuel Lamosa, intendente de la ciudad de Río Cuarto, el hombre que hace posible que podamos disfrutar de esta gran noche de boxeo. Gracias Andrés por la entrevista y ya tenemos los boxeadores que están para salir, Tata. Se va a ubicar en el Rincón Azul, el retador de General Rodríguez, Buenos Aires, Nicolás, el maldito Jara. Ya está Nicolás Jara, que debutó en 2018 y luego volvió a boxear hasta 2021. Una enorme carrera en el kickboxing, pero no es que llega de la tarde. Así está, sobre el Rincón, se lo presenta Emi Cándido. Aquí está el maldito Nicolás Jara de General Rodríguez, 5-2 y una victoria por knockout, su récord, 69,500 kilos en la balanza. Y como lo decíamos, con Cristian Bosch, el ex campeón mundial de kickboxing en su esquina. La serpiente allí, junto al oriundo de General Rodríguez. Si no, lo mal está Nicolás Vega también, junto a él. Otro de los tantos baluartes de kickboxing de la actualidad en Argentina. Para el representante de la Secretaría de Deportes y Turismo de Río Cuarto, y actual campeón sudamericano Super Welter, Adrián Junior Sasso. Allí viene el campeón sudamericano Super Welter, Adrián Junior Sasso, entrenado por su padre Marcelo. Segundo reinado de Sasso en la categoría Super Welter. Lo perdió en floja actuación ante Rodrigo Coria en noviembre de 2021. Lo recuperó rápidamente contra Nicolás Verón en febrero de 2022. Allí trepa el ring, así lo presenta Emi Cándido. Aquí lo tenemos al campeón. Aquí tenemos a Adrián Junior Sasso de Río Cuarto, local, 26 años, 69.600. Acusó en la balanza 2016, el año de su debut, 18 y 3. Su récord de profesional, 9 victorias por knockout. La última, frente a Verón. Todo listo. La presentación a cargo de Sergio Tata. El siguiente combate de la noche está previsto a 10 round. Será árbitro el señor Ariel Álvarez. Jurado compuesto por los señores Enrique Ferrero, Argentino García y Héctor Álvarez. Supervisor, el ingeniero Gabriel Tabela. Designado por la Federación Argentina de Box. Serán 10 rounds en categoría Super Welter. Y estará en juego el título Sudamericano. Estos son los protagonistas del combate. En el rincón azul. Con un peso de 69,500. 6, 9, 500. De General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Es el maldito Nicolás Jara. Y en el rincón rojo. Con un peso de 69,600. 6, 9, 600. De esta ciudad. De la ciudad de Río Cuarto. El actual campeón sudamericano Super Welter. Adrián Junior, Adrián Junior, Saso. Saso, Jara, Jara, Saso. Título sudamericano Super Welter. Segunda defensa. Perdón, primera defensa del segundo reinado. Para el campeón. El árbitro será Ariel Álvarez. Está Bosch bajando del río. La serpiente. La serpiente Bosch. Pantanón negro para Jara. Pantanón blanco y negro. Blanco y azul para Saso. Y es la pelea central de la velada. En la ciudad de Río Cuarto. En el club central argentino. Va a sonar la campana. Campana y arranca la pelea. Entre Jara y Saso. Buen jab de Saso como para abrir la noche. Mucho más largo Saso. Junta bien la guardia Jara. Trata de meter abajo. La mano por debajo de la línea de cinturón. Avanza rápido con las piernas. Nicolás Jara. Que en realidad Andrés... Andrés. Emiliano. Me da la sensación a simple vista que está dando ventaja de peso. Porque este chico... Con mucho poder tiene físico en súper ligero. Yo si mal no recuerdo peleaba en 66 en tipo de cinturón. Y sería Welter. Y está en 69. 69.500. No sé si no me sabes para mí. Para mí súper ligero y estaríamos hablando de 63 kilos más o menos. 63 kilos 500. Físicamente es chico. Al lado de Saso. Saso esta noche va a estar en miliando tranquilamente. Mete por dentro Saso. Hace cintura Jara. Trabaja con el jab, el junior, el campeón. Seis 4.500 era la categoría. 64.500. Está bien. Apenas pasó de súper ligero un boxeo. Cinco kilos menos de lo que pesó ahora. Claro. Combina arriba Jara. Trata de meter la izquierda. Pasa de largo. El junior manteniendo la distancia. No abre la guardia. El maldito nombre General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Llega Jara ahora. Combinando. Buena izquierda por parte de Jara. Lo sorprendió a Saso. Que se prende en el cambio de golpes. Hace cintura Jara. Mete abajo. ¿Cómo se nota cuando un fúgile ese viene de otra disciplina? Porque los movimientos son distintos. Más allá de que estemos hablando del mismo deporte. Nico que hizo toda su carrera en kickboxing. Están sacando el 50% más importante. El 50% claro. Pero vos lo ves si está perfilado. Como se perfila un kickboxer. 10-9 para Saso el primer asalto. Ha llegado con impactos claros. Ha sido de los dos el que ha impuesto la diferencia a lo largo de este primer asalto. Y Jara teniendo que salir a encontrar o aprovechar la chance de una mano. Porque es difícil imponerse al menos seis asaltos para conseguir un triunfo. Esa izquierda fue muy buena. Ese tipo de manos es la que tiene que encontrar Jara. Y tiene experiencia como para encontrarla. Que quede claro eso. 10-9 para Saso el primero entonces. Andrés, ¿cómo viste este primer round ahí en borde de ring? Sí, más plástico, más suelto. Saso por eso termina dominando en una primera vuelta. Pero en la que Jara le ofreció pelea. Llegó con dos izquierdas aisladas. Está dispuesto a proponerle combate hoy. A ver cómo responde Saso ante esa presión y esa actividad que va a proponer el kickboxer. Jara representante del dojo Serpiente. Justamente tal vez el dojo más representativo de la historia del kickboxer en Argentina. 10-9 el primer asalto para Adrián Junior Saso. Va a buscar Jara arriba. Recibe la izquierda abierta por parte de Saso. Va a quemar Jara. Que realmente es lo que tiene que hacer Jara. Ir a buscar, combinar con velocidad, ¿no? Arriba. Y mientras más tiempo pasa, más favorable será para Saso la pelea. Por la lógica del acostumbramiento que tiene Jara a pelear a menos asaltos. Puede llegar a haber alguna pelea allá en Tailandia. De esas medio locas. Vio, bueno, par que ya sabe cuántos rounds. Pero normalmente en kickboxing es a 3, a lo sumo a 5. Hoy estamos hablando del doble. Y sin poder aplicar patadas. Avanza Jara. Saso trabajando con el jab. Manteniendo lo más lejos posible al maldito. Avanza Jara a la derecha. Excelente. 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 Experiencia de 22 peleas con la de esta noche para Adrián Saso. Está con mucha precisión hoy Saso. Mucha puntería, sí. Toca ahora Jara con izquierda. Hace cintura, Faso se mueve. Arriba, para. Cuatro. Para la derecha. Al piso. La cuenta del árbitro. Llega a 7. Llega a 8. Le va a dar el pase. Ahí va Saso. Le da mucho, 54 segundos. Mete a fondo. Le da a la derecha fuerte Saso. Se escubre Jara. Trata de aguantar Nicolás Jara. Los embates de Saso que está tratando de apuntar y meter potencia. Cintura por parte de Jara. Las piernas vacilantes. Atención. Meste con todo arriba Saso. Buena combinación de Saso. Sinto por el árbitro. Punta de protección otra vez de pie. Abrazalo, le grita a vos. 5, 6, 7, 8, le va a dar el pase. 10 segundos. Pasan Saso a buscar. Tienen la definición del hombre de Córdoba. Tienen abrazados. Suena la campana. Final de un segundo rol difícil para Jara. Lo salva la campana. A Jara. 10, 7. Para Saso. 20, 16. Para el campeón. La pelea empieza ahora. Le decía Christian Bosch. Hermosa derecha de Saso. Que lo agarró todo esparramado a Jara. Yendo al ataque. Y luego literalmente lo pasó por arriba. Era cuestión de tiempo. Luego que se termine la pelea creo. Y lo terminó salvando la campana a Jara. Porque se venía la última andanada de golpe de Saso. Y la pelea esparramada. Segunda, Jara. Tercer round. 20, 16. La tarjeta. Se viene el tercero. Veremos si Jara está recuperado. Parecía tener un problema en las rodillas. Daba algunos saltos. Porque cuando cayó la primera vez. Cayó sobre la rodilla. Como acurrucado. Que lo agarró muy bien. Muy bien Saso. Muy bien lo agarró. Muy mal parado a Jara. Saso ha presionado ahora. Mete con todo arriba. Hace cintura a Jara. Lo acomoda contra las ojas. Mete Saso. Una derecha tremenda. Buena combinación con parte de Saso. Responde Jara. Guapo es guapo seguro Jara. Observa de cerca Ariel Álvarez. El árbitro del combate. Me animo a anticiparte. Emi que no va a ayudar a esta pelea al final. No tiene pinta de que llegar. Ponga el pie en el acelerador. Pero Saso tiene que no descuidarse. De alguna contra volada. Como esa que llegó en el primer asalto. Con una mano así. Izquierda. Jara en modo supervivencia en este momento. Saso que no acelera. Jara puso los dos. Mucho más grande Saso físicamente. Se nota. Dando ventaja física. El maldito Jara. El mejor momento de su carrera en kit. Como lo decíamos. Luzia en 64.500. Hoy cinco kilos. Ponga encima de esa división. Mete arriba Saso. Derecha bien abierta. Del hondo del río cuarto. El rincón le pide a Jara que no se desarme. Bien armadito le dicen. Respira. Respira. Pueba la nariz profundamente. Jara. Después de oxígeno. Presiona Saso. Lo lleva hacia las cuerdas. Va a buscar con Miguel Junior. La última buena derecha ahora. Trata de ser ordenado. Bien cubierto. Jara. Sale de las cuerdas. Buena derecha ahora. Por favor que de Jara. Llegan los dos con el job. Uff. La izquierda larguísima Saso. No marcamos que estamos en presencia de una pelea entre zurdos. Me parece que fue el tercer gol y pebajo de Jara. Sí. Buena izquierda por parte de Saso. Lo toma con todo. Lo toma con todo a Jara. Responde a Jara ahora con derecha. Un poco conversada la pelea. Sobre todo con las infracciones. Campana. Final del tercero. 10-9 para Saso. 30-25. La tarjeta favorable al campeón sudamericano. Que está buscando la defensa de su título. Y su décimo novena victoria. Frente a Nicolás el maldito Jara. Y Saso tiene que ser precavido. De algún golpe de Jara. No se tiene que confiar. Por ejemplo esa. Una de las pocas que entró. Pero que lo pueden complicar a Saso. Tiene que seguir con su plan. Tiene que tener a larga distancia. Porque tiene claras ventajas en ese campo. 10-9. 30-25 para Saso. Andrés durísimo el segundo round. Durísimo este tercero. Creo que la pelea empieza a volcarse favorablemente. Para el hombre de Río Cuarto. Es muy frontal. Está muy erguido. Con los pies completamente estirados. Y a Saso se le hace cómodo. Tiene fijo. Y por eso descarga. Con todo su boxeo. Estuvo muy cerca. Dos veces de una combinación. De sacarlo del combate. Estamos en el cuarto capítulo. 30-25 la tarjeta de Miriano Candido. Dos caídas en el segundo asalto. Lo salvó la campana. Literalmente. Después con todo Junior abajo. Hace cintura. Busca ahora a Jara. Que se planta a pelear. El avance de Saso. Buena izquierda por parte de Jara. Apertura derecha. Izquierda a fondo. Estuvo. Mente Saso abajo. Castigando la zona del vaso. Junta la guardia. Junior. Metió una buena izquierda cortita a Jara. Saso que se lo llevó por delante ahora. Abajo, abajo. Jara. Está pegando mucho abajo. Mucho pensando en la zona media. Sigue terminando Saso. El público que se pone de pie en Río Cuarto. Este con todo. Primero arriba. Después abajo. Hace cintura. Le van a recoger Nicolás Jara. Nueve knockouts en 18 victorias para Saso. Uno en cinco para Jara. Observa. Adriel Álvarez. Le dan esta eliminación de Saso ahora. Le tocó en todo arriba. Desafilía la cabeza. Jara que responde. Si bien la pelea es favorable para Saso, Jara se ha recuperado de la caída. Bueno, la derecha. Llego bien, sí. Llego bien, ¿verdad? Uno, dos, de Saso. Diez segundos finales. Que comienza con izquierda. Campana final. El cuarto. Creo que fue el mejor asalto de Jara, pero que no le alcanza para llevárselo en las tarjetas de los jueces. Diez nueve, cuarenta, treinta y cuatro para Adrián Saso. No es un peleador que vaya a rendirse fácil. El maldito Jara. Es un peleador duro. Es un peleador al que hay que ganarle cada minuto de la pelea. Tranquilamente pudo haberla perdido en el segundo. Dio vuelta de página. El tercero se fue acomodando. El cuarto, ya creo, fue el más parejo de la pelea. Es claramente favorable a Saso el combate. Pero me parece que tenía la sensación, después de lo pasado en el segundo, que iba a durar uno o dos segundos. Y terminaba rápido. Andrés es un buen combate. Está en pelea Jara, pese a la superioridad de Saso. Confiarse Saso. Jara llega, parece que está acabado y llega con golpes al rostro muy potentes. No debe confiarse Saso, tiene que intentar definir la pelea, pero con prudencia, sin desprotegerse. Entramos al quinto round. De esta pelea pactada a diez. En categoría Super Welter. Entre el campeón Adrián Junior Saso y el retador Nicolás Ezequiel Jara. El maldito Jara. Buena combinación al empajo del Saso. Venimos de una gran pelea entre Múñez y Cabaña. Venimos de la victoria de Carla Merino sobre Ruiz. Se hace lento Andrés el boxeo de Saso ahora. Está esperando en su momento, parecería que está cambiando el aire, pero tiene letargos que por allí pueden ser peligrosos. Tiene que trabajar y si no, salir de la distancia en la que Jara pueda golpearla. Un ron de respiro. Le incomodó un poco la pelea, me parece, Jara. Saso salió con confianza para sacarlo en el tercero. Bancó ese embate de un minuto Nicolás y ahora Saso tuvo que reagruparse. Tener este un poco más de energía de lo que tenía planeada. Y Star, con la adrenalina por terminar de combate. Y Star ahora va a buscar lo suyo. Bueno, izquierda por parte de Saso. Lo que pasa es que cada vez que impacta Saso se siente el golpe. Se siente la diferencia de categorías. Se siente la diferencia de Saso arriba. Vente, está en la contra. Bien, está en la combinación. Se firma bien en la lona. Busca abrir la guardia de Saso. Ahora baja la mano derecha del Junior. Amaga a meter la izquierda. Y sigue intentando abrir la guardia con la derecha. Mujer ha plantado, mete bien abajo. Y es verdad lo que dijo Bosch cuando llegó al rincón en el segundo. Nico, acá empieza la pelea. Último 10. Se va el quinto salto. Se termina en la primera mitad de combate. Queda en el aire. La mano de Saso. Salpana. Final del quinto. Me parece que se quiso tomar un respiro Saso en este. Y lo termina aprovechando Jara. Al menos en mi tarjeta se lo lleva. Está 10-9 para él. 49-44. El parcial en favor de Saso. Tuvo uno o dos ataques Saso. Pero decidió dejar correr. El combate me parece como para salir en la segunda mitad de vuelta a presionar y a ver si la puede sacar antes del límite. Algo que casi consiguen dos oportunidades. Y por qué no decirlo, 20-30 segundos más en el segundo asalto. Pero este hombre, ¡ah guapo! No lo vi perder nunca. Puede ser el rival sugerido, sí, pero a corazón y a coraje no lo vi perder nunca. No lo viste perder nunca. ¿Qué le dice el rincón, Andrés, vos que estás cerca del rincón de la Jara? Luchar luego del público lo está alentando a Saso. Hay mucha gente acá en Río Cuarto. No se alcanza a percibir lo que le están diciendo. Pero Jara tiene claro cuál es su pelea. O sea, es imprimirle continuidad, es complicarle las acciones al río Cuarto. Y aprovechar el quedo también de Saso, ¿no? Recién parecía estar apostando al error de Jara para poder filtrar una izquierda. Pero no lo pudo hacer en la vuelta anterior. Y está pasando algo que yo creí que iba a ser diferente. A ver. Que Jara iba a ir de mayor a menor y Saso de menor a mayor. Y es al revés. Me da esa sensación. Y Saso tiene estas lagunas. Suele entrar en estos letrán de voz. Le ha costado quizás alguna pelea con Veronesi, por ejemplo. Recuerdo aquella derrota en Pardestaz. Mismo lo que le pasó en Nono Luigi cuando perdió con Verón. Ahí se vuelven a prender los dos en corta distancia. Llega a Uribe y a la izquierda Jara. Combina Saso. Además a Saso no lo favorece en esta distancia. No, lo favorece en la distancia larga. A la larga, ahí está el seclar. Se están fajando ahí en la corta. Trabaja bien con el jab de derecha. El maldito Jara. Está como falto de distancia Saso en este pasaje del combate. Se ve más cómoda Jara. Siempre vale ser, ¿no? Pero es más cómodo. Bien plantado en el ring. Bailotean los dos. Ahí trata de acorralar Saso. Se le escapa Jara. Bueno, combinación de Jara. Primero con izquierda y luego con derecha. Mete arriba. Mete abajo a Jara. Pasa Saso con todo arriba. Ahí donde le falta continuidad a Juno. Combina el maldito Jara. Últimos 10 segundos. Veremos quién cierra mejor la vuelta. Baja con todo campana final del sexto. No peligra la pelea ni mucho menos para Jara. Perdón, para Saso. Perdón, para Saso. Pero es otro asalto para Jara. 10, 9 para él. 58, 54. El parcial para Junior Saso. Que necesita pisar el acelerador de nuevo. Necesita hacer lo que hizo en esos muy buenos primeros tres asaltos. Donde creo lo presionó lo suficiente. Como para tirarlo dos veces en el segundo. Como para ponerlo un par de veces contra las cuerdas. Luego Jara se... Justo con esa frase de Bosch. Recién empieza tu pelea. Ahí es cuando Jara se acomodó. Y encontró linda distancia. La diferencia boxística es clara en favor de Saso. Pero no la está sabiendo aprovechar, me parece. Andrés, entramos en estas lagunas de Saso, ¿no? Que suele tener los que lo conocemos y seguimos su campaña. De targos peligrosos, cuando empieza a toquetear, a cachetear. Y sobre todo en una distancia en la que Jara le puede pegar. O pega o se protege. Pero meterse en la distancia corta y media para toquetear. Y abrir la posibilidad de que su rival lo golpee. Es un plan bastante riesgoso. Estamos en el séptimo. 58, 54. La tarjeta de Boxing Direct TV a favor de Junior Saso. El hombre de pantalón blanco y azul. Se lleva encima Jara. Empieza a trabajar el hombre de general Rodríguez. Que ganó los últimos rounds. Ajustados, pero los ganó. Se para el árbitro. Ariel Álvarez llega bien. Jara. Que más allá de ser un hombre de kickboxing. Y más allá de tener dos derrotas. Deslucido a varios rivales. Ahora hay una Reggae por ejemplo. Es que realmente tienen muchísima experiencia en kickboxing. En Muay Thai. Son deportes que tienen que ver, pero no tanto. No es un hueso fácil. Para. Y lo está demostrando. Yo te decía, Emiliano, que en el segundo round no lo veía llegar al final. Sin embargo, está en pelea. Y ahora sí veo muy difícil que Saso lo pueda liquidar. Está economizando demasiado. ¿Tiene marcado Andrés el ojo derecho Saso? Sí, le recién percibió lo mismo. Sí, sí, sí. Claramente lo pide. Fue bien ahora Junior. Con la derecha. Jara le inventó una pelea de perro donde no había. Claro, ¿no? Y ahora está llegando bien Saso. Está encontrando algunos espacios que en los asaltos anteriores no encontró. Pero está tirando poco. Pero tira mucho Jara igualmente. Está en pelea. Va con las manos bajas peligrosamente Saso. Confiado. Últimos 10 segundos. Llegó bien ahí con el ascendente. Hay un corte, ¿no? Campana. Final, final, final del séptimo. Creo que Saso se despertó. Un minuto y medio. Hizo lo suficiente para llevar 0, 10, 9, 68, 63. Es el parcial de la tarjeta. Pero le complicó demasiado mala pelea de lo que él imaginaba, me parece, Jara. Me parece que entre la sorpresa el haber pensado tal vez que lo sacaba antes del límite con esa seguidilla en el segundo asalto. Le terminaron jugando psicológicamente en contra a Adrián Junior Saso. Contra alguien que va, 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 va y no se detiene. Segundo es afuera, octavo round. Andrés, seguí de cerca ese corte debajo del ojo de Saso, por favor. Sí, se ve sangre, se ve claramente el hematoma ahí. Vamos a ver cómo sigue, si eso se abre o termina ahí. Por ahora no parece grave, por ahora. Estamos en el octavo capítulo de esta pelea, pactada a 10 por el título sudamericano de la categoría Super Welter. Gracias a todos los amigos que están prendidos en la pantalla del Boxing Direct TV. ¡Avanza Jara! Le ha complicado muchísimo la pelea, lo decíamos en Five News que Jara es capaz de deslucir a cualquiera. Parecía todo resuelto para Saso en el segundo y estamos en el octavo. Sí, 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 sí. Lo hablábamos en la previa. Podrían haber encontrado a cualquier rival, realmente, que viniendo del tag o del kick, con un poco de carrera en el boxeo, lo hablábamos. Que tiene muchísima experiencia por fuera de las siete peleas que tiene el boxeo. No le quiero poner números, pero arriba se encuentra que el Boxing Direct TV es seguro. Porque es difícil encontrar lo real de un récord. Sí, sí. Pero arriba se encuentra, pero voy a poner a investigar un poquito más a ver si encuentro. Van al cruce los dos. Minuto 30 para el final del octavo. En una pelea, Andrés, donde Saso entró en una laguna, le está costando salir. Y quizás a esta altura ha recibido más golpes de lo que esperaba. Mucho más de lo que esperaba. Y también hay fatiga, también hay cansancio en el río Cuartense, ¿no? Al comienzo parecía que estaba exhausto y que no iba a llegar era Jara. Bueno, ahora también está mostrando cansancio el Pusky local. El último registro que me parece estar es en un 18-28-2 en kickboxing. 28-2. Y a eso le faltan las detalles. No llegó a pelear con alguien con siete peleas hoy, Saso. No, claro. Y eso que las peleas de kickboxing son más cortas. Sí. Guantes arriba de Jara. Busca abrir la guardia. Saso tirando. Colpes a la zona baja. Ahí termina. Mete el latigazo, Saso. Llegó bien Jara ahora. Diez segundos finales contra Soga, Saso. Mete las dos ascendentes. Sigue Jara tirando. Van los cruces los dedos. Y van tirando a Saso. Diez nueve para Saso. Setenta y ocho, setenta y dos. El número es amplio por ese 10-7 del segundo asalto. Si no, la pelea ha sido muy, pero muy pareja, muy cerrada. Y algún round de los que fueron para Saso podrían ir para Jara tranquilamente. Tranquilamente. Es una pelea muy, muy cerrada en cuanto al desarrollo. Volvemos a lo mismo. Hoy números y desarrollo tal vez no están yendo tan de la mano. Como la que vimos hace un rato entre Múñez y Cabaña. Que uno decía 30-27 de una pelea que es por detalle. Que bueno, acá el 78-72 de una pelea que puede ir mucho más pareja de lo que dice la tarjeta en sí. Andrés, ¿vos cómo la tenés la tarjeta? De ahí nueve, setenta y uno. Hubo un round de diferencia que yo le di a Saso y ustedes le dieron a Jara. Pero sí, sí, coinciden que hubo dos o tres rounds muy parejitos. Sobre todo me parece que el trabajo de Jara ya a esta altura de la pelea es meritorio, ¿no? Contradigno, veo. Está contradigno. Lo habíamos dicho, en Alemania hizo una pelea así. Lo hizo con Brian Abregui también. Era raro lo que estaba pasando en los primeros asaltos. Parecía que Saso lo sacaba, sobrevivió y reapareció. Acelerador ahora, Junior Saso. Y es una pelea que le abre oportunidades también, claro. Puede ponerse la ropa de un peluador sin ningún inconveniente. Busca arriba. Jara. Hace cintura Saso contra Sogas. Llega bien Jara ahora. Baja las manos Saso. Juega con las sogas. Rebota en ellas. Están amarrados. Se para el árbitro. Ariel Álvarez. No tiró nada prácticamente Saso en esta vuelta. ¿Nada? No, minuto y medio. Prácticamente no lanzó golpes. Los dos cabeza a cabeza en el centro del ring. Combina Saso. Mete el ascendente Jara. De muy buen trabajo. Ante un experimentado del boxeador. Dos veces campeón sudamericano en Super Winter. Va al piso. Pero parece que no fue caído. Pasó de largo. Sí, sí, sí. Sí, clarita. Clarito resbalona. No pasó nada. Busca combinar Saso. Mantenerlo a distancia. Ahí está el trabajo de Saso. Exactamente. Distancia. Larga distancia. Le gusta probarse. En la corte también. Pero parece que ahí es el terreno de Jara. Llega a dejar dos veces. Le hace pasar a largo ahora Saso. 26, 25, 24 segundos para el final. Del noveno asalto. Saso contra las cuerdas. Llega arriba Jara. 12 segundos finales. Se va a la vuelta. Se va al noveno. Prepara la tarjeta Cándido. Van al cruce. Los dos llegan. Caspana. Final del noveno. Tengo otro asalto para Nicolás Jara. 87, 82. El parcial de la tarjeta para Saso. Está cortado Jara. Está también golpeado Saso. Los rostros demuestran lo que fue la pelea. Ahí él, claramente. Después de un gran golpe de Jara, se termina patinando. Correcto. Ariel Álvarez. En no darle cuenta, darse cuenta justamente que había sido un resbalón. Es una muy interesante pelea la que estamos viendo. Y Saso que necesita lo que consiguió por 4 o 5 combinaciones acá. La máxima extensión y sus golpes. Porque así sí, Jara no tiene por dónde llegar. Segundo Saso. Décimo. Y último round. Lo anuncia Sergio Tata. Décimo y último round. Pero quiero escuchar el comentario de Andrés Mune. El boxeador tenemos que entregárselo a Jara de una vez por todas, ¿no? Esto de que lo mirábamos con lupa de peleador de artes marciales y demás. Me parece que demostró hoy que está a la altura de que lo llamamos boxeador. Justifica y nos explica por qué está disputando un título sudamericano. Guapísimo. Contra un buen rival que tendrá mucho que corregir, Adrián Saso. Tiene muy buena línea, pero desde hace rato lo vemos con muchas lagunas. Y deberá mejorarlo para poder brillar o estar a la altura en su chance internacional. Claro, completamente que es lo que busca Adrián Saso, que es una chance internacional. Hoy lo decía en Fine News. Tener la posibilidad de una buena bolsa, de poder comprar la casa para su familia. Condiciones no le faltan. Pero sí, entra a veces en algunos lagunones grandes. Y afuera no creo que perdonen eso. Es una pelea a la que Saso no se le podía haber escapado del tercer asalto. Claro. Ante un boxeador más chico, además, físicamente... Cinco kilos abajo soy la mejor categoría de Jaren en kickboxing. Se nota una diferencia física grande. Y luego lo quiero ver a Jaren en esa división, peleando en 64. Lo quiero ver ahí a Jaren. Dando y recibiendo con alguien de su tamaño. Porque le ha pegado a Saso y lo portó, sí, pero no lo murió en varias ocasiones. Y le tiró, ¿eh? No, no lo pudo. Minuto 15 para el final del último round. Se va la pelea por el club sudamericano. Ah, no, es un buen espectáculo. Parecía que todo se terminaba en el segundo. Y se le faltaron 30 segundos a Saso para poder sacar a Jaren. Pero Jaren a partir de ahí. Recuperó terreno. Se plantó en la pelea. Lo dijo Castro y yo. Y fue un dignísimo rival del campeón sudamericano. De principio a fin. Llega ahora Jaren. Con derecha. Saso también combinando. Hacia las cuerdas Junior Saso. Lo presiona Jaren. Mete el ascendente. Se lo saca de encima Saso. Diez segundos finales. Van a terminar pegándoles dos. Mete Saso arriba para terminar golpeando de mejor manera. Campana. Final, 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 final. Muy combate. Pele armadés. Adel Saso. Y Nicolás Jara. Lindo final con los dos. Tirando por absolutamente todos lados. Diez nueve para Saso. Noventa y siete. Noventa y uno. El total de mi tarjeta. Cabeza arriba para Jara que ha hecho una pelea y una presentación más que digna. Completamente a la altura de las expectativas en un deporte en el que él prácticamente es un novato. Es su octavo combate en el campo profesional. Final, él ha hecho carrera en kickboxing, la ha hecho Muay Thai y ha decidido hace un par de años comenzar en el boxeo. Y hoy ha demostrado que si se lo llama con tiempo para una categoría en la que él está acostumbrado a pelear, me parece que podemos tener un probador más que interesante. No le digo campeón. No, no. Pero un probador de talentos, no tengo ninguna duda. Andrés, tu resumen final del combate. Espectáculo. Fue una muy buena pelea. Insisto, Jara hoy se lleva el diploma de boxeador. Y también para ir eliminándonos nosotros los prejuicios, ¿no? De verlo siempre bajo la lupa y la óptica de otro deporte. Realmente está practicando boxeo y ahora entendemos cómo lo practica, por qué lo practica. Y la pelea que le dio un campeón sudamericano como Adrián el Junior Osasso. Alguien me decía, se puso en duda, le criticaron a la comisión de boxeo profesional de la Federación Argentina de Boxeo. El que hubiera aprobado este combate, bueno, quedó claro por qué lo aprobaron, ¿no? Acertaron. Hoy vimos un muy buen combate acá en Río Cuarto. El tema es que claramente no se tenía en cuenta lo que había hecho... Ahí le marcó Jara un codazo, ¿no? No sé si... Qué le quiso decir realmente. El tema es que no... No se tuvo en cuenta lo que tenía en la previa Jara. A ver qué dice. Lo tiene Tata. Lo tiene Tata ya el fallo. Ya sabe quién ganó, que nos cuente. Fallo oficial de los señores jueces. Esta es una decisión unánime. Tarjeta del señor Ferrero. 98 a 90. Tarjeta del señor Álvarez. 97 a 91. Todas favorables al ganador por puntos. En decisión unánime. Reteniendo el título sudamericano Super Welter. De Río Cuarto. Adrián Junior Saso. Victoria de Adrián Junior Saso. Y retiene el título sudamericano Super Welter. André, muchas gracias por todo. Nos estamos despediendo. Super Welter, el ingeniero Gabriel Tabela. En una nueva versión de Boxing Directly por la pantalla Disport Fight. Chao, gracias por todo. Abrazo, chao, chao. Y el secretario de Deportes y Turismo, Agustín. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil